Música Corazares del destino ha nacido allá en Parral El día 14 de abril, año del 63 César Duarte el elegido para orgullo nacional Para conservar Chihuahua en este año 2010 Calderón te reconoce como gran legislador Y que serás mucho mejor para ser gobernador Que a la Conago representes con justicia y con honor Pa' que logren los acuerdos para esta indenación Si en el noveno distrito Donde fuiste diputado Amplia votación sacase No nos hemos olvidado Ahora como candidato Para esta gobernatura Cuadruplicarás tu margen Para que Juárez ya sea una ciudad segura La vida nos va a cambiar No se van a arrepentir En este 4 de julio votaremos por el trío El partido tricolor ya tiene su candidato Duarte pa' gobernador Por un mejor porvenir ¡Ahora Mariano! El estado de Chihuahua Él te ha puesto la esperanza Y te entrega en la confianza Nos robaste el corazón Fue uno de los chihuahuenses Que logró ser presidente del Congreso de la Unión Millón de la CNC Y que a nivel estatal Con Cruz López y Beatriz Han logrado retomar Las grandes gobernaturas A nivel nacional Eso nos dice que puedes A Chihuahua gobernar Chihuahua lo necesita Y eso es Busa verdita Yo me aviso Es que me evita Lo bendicen con su amor Chihuahua tú no te quedas Porque apuesto hasta mi vida Y a mi gente lo que pida Dice Duarte Con valor